Sigue, 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 sigue Vamos a continuar con el show en vivo Gente querida Un, dos Un, dos, tres, sí A bailar ¡Way! ¡Way! ¡Ay muchachita! ¡Ahí va! Y a bailar nomás Muchachita Quinceañera Adorable y dueña de mi amor Tus ojitos Son tan bonitos Que me llenan de satisfacción Muchachita Quinceañera ¡Y dos! Adorable y dueña de mi amor A bailar, a bailar Tus ojitos Son tan bonitos Que me llenan de satisfacción ¿Y cómo dice? A ver Tu boquita es Como la caña Que se chupa y es más dulce Cuando es morena ¡Y eso! Tu boquita es Como la caña Que se chupa y es más dulce Cuando es morena ¿Y cómo dice? Así, así, así lo es Sonido Norte ¡Bailar, bailar! Ese es el pasito ¡Ricos son! ¡Vamos! ¡Y cómo dice! Muchachita Muchachita Quinceañera Adorable y dueña de mi amor ¡Y yo! Tus ojitos Son tan bonitos Que me llenan de satisfacción Dice Muchachita Quinceañera Adorable y dueña de mi amor Tus ojitos Son tan bonitos Que me llenan de satisfacción ¿Y cómo dice esto? A ver Tu boquita es Como la caña Que se chupa y es más dulce Cuando es morena Tu boquita es Como la caña Que se chupa y es más dulce Cuando es morena Dice Saludamos a todas las parejitas Con mucho cariño Para el amigo ahí que está bailando Y otra vueltita, otra vueltita ¡Eso! Sigue amigo, sigue, sigue Para el zapito Jara Sigue, 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 sigue Y vamos a continuar Eso, a seguir bailando Muchísimas gracias gente querida Para la señora Que aplaude Muchísimas gracias señora Antes que nada A ver Nuevamente Quiere escuchar el grito De los hinchas de River Vamos los hinchas de River A ver No hay hinchas de River en Charata Qué lástima Y donde están los hinchas de Boca Me parece que nadie Ahí está la señora Muchísimas gracias Para Cachito Producciones Suena Infieles Y nada más Demasiado tarde Mi amor Y con mucho cariño Para los enamorados de la noche Porque seguimos siendo románticos Y con sabor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Si tuvieras que dar Para no arrojarme a este triste dolor Por no haber comprendido Mi gran sacrificio Por verte feliz ¿Y cómo dice Daniel? Que mis manos jamás se cansaron Y todo te di ¿Y cómo dice? Fue tan grande y tan fuerte mi herida Y el vacío De tu despedida Y aunque quieras volver a mi vida Ya no puede ser Demasiado tarde Demasiado tarde Para ti Oh no hueles que hay otro perfume Que endulza mi piel Demasiado tarde Demasiado tarde Para ti El lugar que era tuyo Y dejaste Una noche Lo ocupa otra mujer Y con el mismo sentimiento Que a todos ustedes Románticos Y con sabor Y te Lleva Y siga, 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 siga Si no hubieras pensado No hubieras llorado Cuando te perdí Y yo ni me hubiera quedado Pensando en tu nombre Sin tenerte aquí Fue tan grande y tan fuerte mi herida Y el vacío Y el vacío De tu despedida Y aunque quieras volver a mi vida Ya no puede ser Demasiado tarde Has vuelto a mi Demasiado tarde Para ti No hueles que hay otro perfume Que endulza mi piel Demasiado tarde Has vuelto a mi Demasiado tarde Para ti El lugar que era tuyo Y dejaste Una noche De ser Lo ocupa otra mujer De ser ¡Ay, amor! ¡Mano! ¡Mano! ¡Es eso nomás! Saludamos a todas las parejitas Con mucho cariño Y dice ¡Mueva! ¡Muena! 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 Muchísima gracia Sigue, 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 sigue Señoras y señores, vamos a continuar Corba Cumbia para todos ustedes Vamos, vamos Para el amigo, muchísimas gracias a todos ustedes Quiero presentar a los chicos En los infieles, en el bajo al señor Sergio Medina Fuerte el aplauso para Sergio En los tipales, el señor César Roa Ahí está el Manu Roa, señoras y señores En tu padora, en el teclado lo tenemos al señor Sergio Medina Martínez En guitarra, al señor Danilo Jara Cantante, el señor Ariel Muchas gracias, muchas gracias a todas las parejitas Vamos a empezar Pero primero quiero presentar al señor animador acá Muchas gracias Para mi mamadeo, claro Sonido Norte Vamos Vamos a continuar para que siga bailando Esto sí le dice más o menos Pues Si no vas a quererme ni vas a entenderme Si vas a tenerme siempre abandonado ¿Cómo dice? Tus cariños lo siento y en este momento preparo mis cosas Me voy de tu lado Si no vas a quererme ni vas a entenderme Mejor te lo digo Vamos a empezar Hasta siempre amor Hasta siempre amor Hasta siempre amor Hasta siempre Vamos bailando, vamos bailando Si no vas a quererme ni vas a entenderme Si vas a tenerme siempre abandonado Dice Tus cariños lo siento y en este momento Preparo mis cosas, me voy de tu lado Si no vas a quererme ni vas a entenderme Mejor te lo digo Hasta siempre amor Hasta siempre amor Hasta siempre amor Hasta siempre Hasta siempre amor Hasta siempre amor Hasta siempre amor Hasta siempre Eso Rico sabor A bailar Eso Moviendo, moviendo Es una lenta Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Rico sabor Y vamos a continuar con más Y fieles Desde tres y de esta suena y dice más o menos Un, dos Un, dos, tres Así no va Cuántas veces amor Y con el mismo sentimiento se le dice más o menos Cuántas veces Que estando conmigo Diciendo te quiero Pensabas en él Cuántas veces Pintiendo tu cariño Jugabas conmigo Y yo sin saber Y esto suena y dice más o menos Hoy Quiero decirte Si quieres irte Hazlo Aunque me duela Eres el mejor Y como dice ayer No Voy a olvidarte Lo sabes bien Que no podría Pero tú Pero tú Vete con él Vete con él Y no vuelvas más Ay amor Con mucho cariño para toda la gente de Charata Claro que sí ¿Cómo es? Cuántas veces Estando contigo Diciendo te quiero Pensabas en él ¿Cómo? Cuántas veces Diciendo tu cariño Jugabas conmigo Y como dice ayer Y yo sin saber Y lo cantamos todos juntos Porque suena y dice Hoy Quiero decirte Si quieres irte Hazlo Aunque me duela Es mejor Es mejor ¿Cómo? No Voy a olvidarte Lo sabes bien Que no podría Pero tú Pero tú ¿Cómo? Ahí está Ale Vete con él Vete con él Y no vuelvas Y no vuelvas más Y no vuelvas más Y no vuelvas más Eso Y el aplauso Para todos ustedes Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Por los aplausos A toda la gente que bailó Muchísimas gracias ¿Cómo le están pasando? ¿Está bien amigo? Un aplauso para la bailarina Que se bailó toda la noche acá Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias Además hincha de Rivera Qué capo Sigue entonces Bueno Vamos a continuar entonces Con más cumbia Para que sigan bailando Muchísimas gracias A todos por bailar Como dijimos Muchísimas gracias A Cacho Producciones A la radio FM Estilo También Muchísimas gracias A todos los pibes Que están por ahí A Moncho Perdón Monchito Monchito Producciones Para los chicos Ahí Para los hinchas de Rive Dicen amigo Para los chicos Para los Thomas Fernet Me gritan por acá Vamos A continuar Al ritmo De infieles Para todos ustedes Para que sigan bailando Muchísimas gracias Cuando quieran maestro Eso Eso Y a bailar nomás Vamos palmas 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 Ahí va Déjame un beso En la boca Antes de irte Deja mi almohada En mis brazos Porque ya te vas No me despiertes No me despiertes mañana Que no quiero verte ir Deja de dejar de tus brazos Sin tenerte a ti Deja mi cama caliente Hasta el invierno Que tal vez fuera de frío Porque ya no estés El tiempo de estar grabado El poema es Que un día te dije Lo recuerdas bien Como Dice te quiero más Más que a mi vida Más Arráncame el corazón Porque a mi lado No estás Porque te quiero más Más que a mi vida Más Arráncame el corazón Porque a mi lado No estás Amor ¡Huevo! ¡Y listo! ¡Sí, sí, sigue, sigue, sigue! Y a bailar con los cifieles ¡So! ¡Ahí va! Y a mover, a mover, a mover Como dicen Déjame un beso en la boca Antes de irte Déjame almohada en tus brazos Porque ya te vas No me despiertes mañana Que no quiero verte ir Y tal vez Te entende Me quiero Al tenerte a ti Deja mi cama caliente Hasta el invierno Que tal vez muera de frío Porque ya no estás Y el día me deja grabado El poema es Dice que Sonido norte Corazón Porque a mi lado No estás Amor ¡Sí! ¡Listo! ¡Sí, sí, 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 sigue, sigue! ¡Bailamos, bailamos! ¡Ahí va! ¡Mueva, mueva, mueva y mueva nomás! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Eso! ¡Y otra vueltita! ¡Seguimos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Y eso! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Y vamos a continuar! ¡Gente querida! ¡Muchísimas gracias! ¡Vamos! ¡Y fieles! ¡Soy bien, dice más o menos! ¡Adiós! ¡Y eso! ¡A los amigos! ¡Y cómo dice, a ver! ¡Rico sabor! ¡Esto se lo dice! ¡Adiós, amor! ¡Sé que me tengo que ir! ¡No te sientas mal! ¡Yo te comprendo! ¡Sé que no soy el que es en tu corazón! ¡Y en esta razón hoy me sostengo! ¡Cómo dice! ¡Que baje de mí como regalo final! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y las letras de ver un par de canciones! ¡Que hablan de lo que siento por ti! ¡Promete mi amor! ¡Y cómo dice! ¡Que vas a ser muy feliz! ¡Y eso! ¡Y así me darás lo que ahora pierdo! ¡Pues me voy de aquí sin lado izquierdo! ¡Y es donde viviste junto a mí! ¡Sigue nomás! ¡Eso! ¡Epa! ¡Con mucho cariño para toda la gente! ¡Esa es peña! ¡Claro que sí! ¡Y cómo sigue! ¡Para pelo seco! ¡Y cómo dice! ¡Y sigue, 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 sigue! ¡Y mañana! ¡Y luego! ¡Esta! 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 ¡Se! 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 Promete mi amor, que vas a ser muy feliz Y así me darás lo que ahora pierdo Pues me voy de aquí sin lado izquierdo Que es donde viviste, junto a mí Que es donde viviste, junto a mí ¡Sigue nomás! ¡Eso! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Suenan los animales! ¡Que siga, que siga, que siga, que siga, que siga, que siga! ¡Sonido Norte! ¡Vamos a continuar! ¡Amigo Ariel! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Epa! ¡Wey! Y así seguimos bailando Y otra vez ¡Libros tontos! Mandrugada es Mandrugada es Intento estudiar Porque mañana presento mi examen final No puedo concentrarme No se me queda nada Solo tu imagen hermosa Solo tu imagen hermosa En mi presencia ¡Libros tontos! ¿Cómo quiere que tus letras entrené en mi mente? Si yo sé que por su culpa perderé un trimestre Pero la quiero La quiero ¡Libros tontos! ¡Libros tontos! ¡Libros tontos! ¡Libros tontos! Y yo sé que por su culpa perderé un trimestre La quiero, la quiero, perdónenme Ya de días voy, intento estudiar Porque mañana presento mi examen final No puedo concentrarme, no se me queda nada Solo tu imagen hermosa, mi presencia acaba Libros tontos, como quiere que tus letras entren en mi mente Si yo sé que por su culpa perderé el trimestre Pero la quiero, la quiero Libros tontos, como quiere que tus letras entren en mi mente Si yo sé que por su culpa perderé el trimestre La quiero, la quiero Perdónenme A bailar, a bailar Para todas las chicas bonitas, con mucho cariño Alegría en sus corazones Eso Ahí va Seguimos bailando Sí, sí, sí Y que siga nomás Sí, sí, sí Sí, 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 sí Vamos Vamos Seguimos bailando Así no va Ay corazón Sí, sí Si era solo un juego, mi amor Ahí va Otra vueltita Es medianoche ya Las dulce veintiséis No puedo dejar de verte en mis sueños fiel Su figura, su piel Recuerdo su voz, te vuelvo a escuchar Es triste que ya no esté Dice Si era solo un juego No me hubiera dicho que me amabas Ni besarme como me besabas Ni abrazarme como me abrazabas Si era solo un juego No me hubiera dicho que me amabas Ni besarme como me besabas Ni engañarme para el que te odiará No Y no Rico so Ahí va Para Cañete Y eso Y eso Para el poncho de Charata Para el amigo Seba Si era solo un juego, no me hubiera dicho que me amabas Ni besarme como me besabas, ni abrazarme como me abrazabas Si era solo un juego, no me hubiera dicho que me amabas Ni besarme como me besabas, ni engañarme para que te odiaras